Nací en Guadalajara, Jalisco. Desde niña me gustaba soñar mucho. Yo me imaginaba verme las novelas. Uno de mis mejores amigos trabajaba directamente con la televisora y me dice, ¿sabes qué? Te acabo de inscribir en un concurso de belleza. No, ¿cómo hiciste eso? No, pues ya te inscribí y te van a llamar para el casting. Y en ese casting escogen a las 16 y me llaman. Yo no lo podía creer. De ahí vamos a hacer el concurso y lo gané. Y me da la oportunidad de ir a representar a Jalisco, a mi estado, a nivel nacional. Gano el concurso. Fue uno de los mejores momentos de mi vida definitivamente. Me dan la oportunidad de entrar al Centro de Educación Artística con la beca. Y en ese momento, fue un momento obviamente de decisión, de si me regresaba a lo que ya tenía seguro o seguía con un camino que siempre había soñado. Muchas veces yo quise dejar todo, cerrar la maleta, pero realmente me agarré de mis sueños, me agarré de creer en mí, de que sí podía hacerlo y me quedé, estudié y pues gracias a esa beca es que estoy aquí. La educación me queda claro que es la base de todo, la base para lo que quieras hacer en la vida. Me considero una mujer muy soñadora y por lo tanto, imagínate, ya con mi bebé, con mi muñequito, pues soñó todavía el doble con él y para su futuro. Y a mí me encantaría que, por lo menos de mi parte, tomara ese lado de soñadora y que sepa que va a tener una mamá que toda la vida lo va a apoyar y que lo va a alentar para que sea, en lo que él decida, el mejor. Nunca dejes de soñar. Va a haber mucha gente que te va a decir, ah, estás loco, claro que no puedes, pero cuando tú realmente tienes esa acorazonada de que vas a un lugar donde nadie te va a quitar, sigue esa acorazonada. El programa de becas Sueñas y Límites de Clorox, que está en alianza con el Hispanic Scholarship Fund, me parece una idea maravillosa. Y que exista alguien detrás diciéndote, hey, sí se puede, puedes dejar a un ladito la familia, llevar a la par a tus hijos junto con tu carrera y tu futuro profesional. Me parece una maravillosa idea que va de la mano la mamá con los hijos. Y ojalá que nos podamos ver en un tiempo y podamos decir, hey, formamos parte de tus sueños. Y eso de verdad me hace sentir muy orgullosa y de verdad muchas gracias por invitarme.